El incendio mantuvo ocupado por varias horas a los bomberos del Distrito Nacional. Camiones de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS, unidades de 911 del Ministerio de Obras Públicas y de los bomberos del Distrito Nacional lucharon contra el fuego mientras escenas de curiosos observaban de cerca a pesar de los vanos esfuerzos de las autoridades para que no estuvieran en el área. El incendio se produjo en el segundo nivel en el área de plásticos y una de las paredes de la estructura presenta grietas, por lo que se teme que vaya a colapsar. El tránsito por la independencia fue suspendido mientras una multitud observa el hecho. Sabemos que todo el empresariado dominicano está en solidaridad con esto. Es una gran pérdida que tiene uno de los almacenes más grandes del país. En estos momentos y que nos llama a la reflexión de que tenemos que especializar las áreas de almacenamiento para evitar estos incendios que son tan lamentables. No podemos decir que lo produjo porque sería especular. Vamos a esperar la investigación profunda de las autoridades pertinentes para ver que lo produjo. A pesar del esfuerzo que por horas han hecho los bomberos del Distrito Nacional, algunas dificultades técnicas les ha impedido se enfocar el incendio. El problema está en la cobija que no han podido quitarla en dos horas y ahí está, ni han podido romper ninguna pared tampoco. Y ahí está la deficiencia. Hay una especie de problema de logística con ellos. No tienen la capacidad para romper un muro, romper un techo. Agua hay, pero no han podido entrar por la dificultad de que está muy hermético el almacén. Ahí en el almacén trabajan muchas personas. El almacén Casa Hermanos Cereza es un establecimiento de larga data en el que trabajan unos 200 empleados. Además, es uno de los principales suplidores de supermercados del Distrito Nacional. Para el Noticentro, Patricia Pérez.